Vamos al deporte que también da da nota sin duda, vamos con Alfredo Domínguez Muro, muy pendiente como está de esta primera convocatoria del director técnico de la selección nacional, el Gerardo el Tata Martino, ya dio a conocer su primera convocatoria y está armando alguna tempestad el nuevo director técnico nacional, ¿Por qué? Pues porque está hablando de miniciclos, miniciclos de entrenamiento, de convivencia, de entendimiento entre los que integrarán la selección en un momento dado, rumbo al mundial, en fin, pero que está causando molestias a a los directores técnicos y a las directivas de los equipos de la liga MX porque va, se los quita dos, tres días, los regresa, y esto, por ejemplo, al piojo, pues, le saca ronchas. Alfredo, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes todavía. Muy bien. ¿Qué dices, Pepe? Pues aquí también en deporte hay política y ahorita platicamos, ¿Eh? Pero, pero arrancamos con esto. El Tata Martino hace una convocatoria muy al estilo argentino, es decir, todo es cómodo, lo hace sin convocar a los a los jugadores que están en Europa, y lo hace tan y tampoco en Estados Unidos, y mira que pudo haber traído a Carlos Vela porque ya terminó el torneo. A los hermanos de los santos, bueno, pues en este momento uno de ellos, Giovanni, emproblemado, porque le van a bajar el sueldo y al Galaxy de Los Ángeles, por, pues, por tirarse a la maca, pero este es otro tema. De entrada, hace un lado, vamos a comentar primero, a los que llamó, que llaman la atención, ¿No? Bueno, trae a cuatro porteros, Hugo González de Necaxa, aquel que surgió en América, después pasó a Monterrey, está en Necaxa, y Jonathan Orozco, que está en Santos Laguna, pero estuvo en Monterrey, a Gibran Lajud, el de Cholos, y a Raúl Gudiño, el de Andulón de Chivas. Es decir, cuatro porteros, y así no se compromete. Deja a un lado, a, digo, Memo Chua porque está en Europa, pero deja a un lado, al que es el mejor portero, hoy por hoy, de la liga, que es José de Jesús Corona, y seguidito con Alfredo Tazadera. Pero con esto de lo que tú dices, como tú dices, miniciclos, hace una convocatoria muy cómoda. A mí me llama la atención positivo el que haya vuelto a la selección y dan vía. Este central de Chivas, que después de pasar su ciclo en Monterrey, se fue a Querétaro, Centena y Gloria, hoy lo convoca, y se me hace un gran acierto. No te digo revivir o resucitar, pero futbolísticamente, sí. Traer de Monterrey a César Montes también, que es novatazo, pero ahí está, excelente, lo mismo Jorge Sánchez, el lateral de la América. En la media cancha, a Carlos Rodríguez, otro joven jugador, lo convoca por primera vez. Me llama la atención, también positivo, que haya caído a Juan Pablo Villón del Atlas, otro novato, y finalmente a Roberto Alvarado, este jugador del equipo de Cruz Azul, que la está haciendo bien. Llama la atención también que solo llama a dos delanteros, Henry Martín, el de la América, y Alexis Vega, el de Chivas. Cepillando, desde luego, a un jugador como Alan Pulido, que pues, simplemente es delantero, porque dicen que es delantero, ¿no? Pero Alexis Vega, que estaba en Toluca. Me llama la atención quiénes no, pues te podría yo decir, de los que no están así de bote pronto, pues no está jugadores que podrían y deberían de estar, y que en este momento no los convocó, pues yo tendría Elías Hernández de Cruz Azul, Jesús Molina, que es un jugadorazo también, y también se lo brinca, y quizá por ahí podrían, si ya les daba oportunidad a estos jugadores, Alan Mosso, el de Pumas, pero estamos hablando de, ese es el Tata Martín, y para eso le pagan. Pero como buen argentino, toma todos los paraguas para taparse, aunque sea de un aguacerito, Pedro. Pues sí, es lo que es la técnica, la táctica que está siguiendo el Tata Martín, después de haber recorrido personalmente a los equipos, haber visitado los centros de entrenamiento, hablando con los jugadores, en fin, viéndolos en los partidos, es lo que él piensa que debe de ser una primera convocatoria, en lo que inaugura una nueva etapa en la dirección técnica, con los llamados miniciclos. A ver, ¿qué son los miniciclos? Mira, los llamas para un fin de semana, los llamas, dependiendo de los partidos que tengas, los tienes cuatro, tres, cuatro, hasta cinco días, platicando con ellos, practicando con ellos, haciendo conjunto, haciendo grupo, conociéndolos en directo, y se los quitas a sus equipos, hasta que, y se los devuelves cuando tienen partido un par de días antes de los partidos. Por ejemplo, los que van a tener partido la próxima semana viernes, pues se los van a devolver el lunes o martes, y así los que tienen sábado. Es decir, no van a estar estos jugadores con sus equipos preparando el partido como lo hacen toda la semana, sino que estos jugadores que te acabo de mencionar, los va a tener en el centro de alto rendimiento, para hacer, pues estos famosos miniciclos, y de ahí vendrán los partidos fecha FIFA, y algunos partidos moleros que, por cierto, ya se anunciaron en en los Estados Unidos, a los que no acuden los jugadores que juegan en Europa, los partidos estos amistosos, que por ahí todo el área queda hueco para que sea, para que aparezcan algunos. Vamos a poder medir las, los alcances del nuevo director técnico, me refiero en función de la, del material humano con que cuenta aquí en México, el día veintidós de marzo, cuando la selección de México se, se enfrenta a la selección de Chile en un amistoso allá en San Diego. Va a ser la primera vez que veamos al conjunto nacional bajo esta nueva, nueva dirección técnica. Sin embargo, volviendo rápidamente al tema de los miniciclos, le digo, te digo, hay quien no está de acuerdo, directores técnicos que, que rechazan este, este tipo de llamados, porque distraen a la dirección técnica de cada equipo, eh, de manera innecesaria, como lo hizo ver el Piojo Herrera, el director técnico de las Águilas de la América. Como lo hemos dicho, América es un equipo que apoya, hoy nos llevan a diez jugadores, entre selecciones menores, sub veinte, sub veintiuna y mayor, se llevan diez jugadores y hasta el jueves podremos trabajar con eso. Entiendo la selección sub veinte porque tiene un mundial en puerta, pero el otro, no lo hice yo, no lo han hecho, lo hizo la Volvo porque todos los jugadores jugaban en México, difícilmente de repente incrustarás a todos los demás que están en el extranjero, ¿No? Pero bueno, es decisión de otras gentes. No está de acuerdo el Piojo. Fíjate que le llama, lo que pasa es que a la América, bueno, a Monterrey también le llamaron a cuatro, a Tigres también le llamaron a cuatro, a Chivas le llamaron a cuatro. ¿Sabes en dónde lo vamos a medir, Pepe? Si en esa convocatoria para el día veintidós trae a ocho jugadores, o seis de los que están en Europa y se pilla varios aquí, pues vamos a volver a lo mismo, vamos a volver a lo mismo y el jugador que va a estar convocado ahora, pues comenzará a también a, pues a desanimarse porque aunque los que estén en Europa no jueguen, pues sí juegan, pero en la selección, es decir, ahí es en donde vamos a medir verdaderamente si va a darle valor a la Liga de México, va a seguir dando a todo y con el dedo. Y el otro punto importantísimo, Pepe, es taparse con el paraguas de que estamos preparándonos para el Mundial, y para el Mundial de Qatar, y luego para el siguiente porque nos toca, y todo lo que viene en medio, la Copa, la Copa de Oro, la posibilidad de otros torneos, desde luego el Panamericano, hay que darle importancia, el ciclo olímpico, todo esto, nadie, todos se esconden detrás, porque con el cuento de que hay que esperar eliminatoria ese Mundial, pues entonces los resultados son como lo del Tuca Ferretti, ¿no? Que fue un fracaso absoluto, goleada tras goleada, ¿no? Pues, Alfredo, vienen las cosas de difíciles en esto de la política futbolera, sin duda, y también hay otro tema, hay otro tema que seguramente tú tienes en tu agenda, y me refiero a esta autorización que recibió la la empresa Walt Disney Company fusionada con 21 Century Fox, esta esta fusión que fue autorizada por la Comisión Federal de Competencia Económica, que que otorgó su unanimidad apenas hace hace dos días, sin embargo, pues ha llamado la atención incluso del presidente de la república, quien está en contra de esta posible fusión de las empresas Disney y Fox, porque dice, pues, prevemos un posible conflicto de interés en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, hay preocupación, porque se cobre por ver el fútbol que va a ir a dar a a una nueva cadena muy poderosa que va a acaparar un porcentaje importante de audiencia en la televisión restringida, mira, te pongo lo que dijo el presidente sobre este temor que tiene, sobre 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 que cobren por ver el fútbol. Entonces que hay conflicto de interés porque un funcionario que estaba en esta institución que se llama el Instituto Federal de Comunicación, es que estaba ahí, ahora está contratado por una de estas empresas, y lo que más me preocupa es que se cobre por ver el fútbol. O sea, ya ven que no es mi deporte favorito, pero sí mucha gente ve el fútbol. Entonces, no vaya a suceder de que se dé una autorización que afecte a los consumidores. Entonces, ¿qué se revise? Que se revise, pide el presidente López Obrador. ¿Tú qué opinas, Alfredo? Mira, Pepe, de facto, te voy a decir, vamos un poquito histórico, cuando la, hasta hace unos cuantos años, te diría dos, no muchos, cada vez que jugaban los equipos de Guadalajara en Guadalajara, cada vez que jugaban los equipos de Monterrey en Monterrey, se bloqueaba la señal de la televisión abierta y se transmitían los partidos solamente por el pay per view, si tú pagabas por ese partido o comprabas toda la temporada, es decir, esto ya existe. Esto terminó ahora, termina ahora cuando han cambiado las reglas de la televisión, también de la televisión con el fútbol. Hoy, de facto, existe que hay equipos que solamente puedes ver por televisión cerrada. Hasta, hasta hace unas semanas chivas, toda la temporada pasada no la podías ver si no es que tuvieras un sistema de televisión de paga. Entonces, esto ya existe. El tema aquí es que la fusión, yo no me voy a meter en terrenos de la confetera y todo esto, yo te voy a decir, datos exactos y precisos, solo datos. PDN, que es la, la, digamos, el canal de televisión de Televisa, tiene también una cantidad de equipos, una cantidad de equipos que ellos transmiten. Fox Sports, hay que recordar que cuando el grupo Pachuca decidió romper, romper lo que llamaban el buopolio de Televisa y Televisión Azteca, hace unos años, se fue con la cadena Fox Sports y ahí se llevó después al León cuando, bueno, fue a través del León, cuando ascendió y estuvo, pues, jugando y que si lo transmitía, que si no lo transmitía con Televisión Azteca y de pronto dio el golpe y se fue con Fox Sports. Hoy Fox Sports comienza a crecer y ahora tiene varios equipos, tiene a Tijuana, tiene a Querétaro también, pero Querétaro no transmite imagen, televisión. Hay equipos en este momento, la mayoría, yo diría que prácticamente todos, se transmiten por televisión abierta, en Televisa o Televisa o Televisa o Imagen, y en televisión, incluso multimedios, la cadena de Monterrey, que fue lo que tiene usted en Monterrey, que transmite a Chivas en Jalisco, en Nuevo León, en Coahuila, pero también TVN transmite prácticamente, todo el que tiene televisión abierta tiene también televisión cerrada. Aquí el peligro, Pepe, sería, y hacia allá voy, que Fox Sports, que aquí es bien, que han crecido en forma exponencial, en esto de los derechos, en el momento en que lleguen a aventarte un golpazo, te lo voy a poner así clarito, hasta hace una temporada el Monterrey lo transmitía a Televisa. De pronto, da el golpe y se va con Fox Sports. Hoy Monterrey, Pepe, no sé si tú lo sabías, es el equipo que más dinero, que más cobra por su transmisión, y no es televisión abierta. Ya esto es una conjetura, punto y aparte, de aquí en adelante. ¿Qué es lo que incluye? Incluye la transmisión por Fox Sports y la no transmisión por pago por evento. Esto es importante. Súmale todo eso, y Fox Sports está pagando al Monterrey, pues, valió a 20 millones de dólares, son cifras extraoficiales, pero por ahí va. Es el que más cobra, todos pensaríamos que la América, todos pensaríamos que la Chivas, y eso que Chivas lo transmiten todos, y así te vas viendo. Aquí el tema es que los equipos, obviamente, van a ofrecerse al mejor postor, como existe ahora, hay la mayoría de los contratos, obviamente tienen su vencimiento, algunos a final de esta temporada, otros hasta el dos mil veinte. El caso de Pumas es un caso especial porque Pumas siempre, y te lo digo con conocimiento de causa, Pumas siempre está viviendo, y entonces le adelantan tres y cuatro temporadas, por eso Pumas tiene contratos siempre largos, en este caso con Televisa y con TVN. Entonces esto existe. Ahora, en el momento en que viniera, antes de esta fusión, y sé que a muchos no les va a gustar este comentario, pero te lo voy a decir porque así es. Fox Sports está por sacar su canal Fox Sports Premium. Ese Fox Sports Premium es un Fox Sports que no tienes en tu televisión, en tu sistema de cable básico. Lo vas a tener que contratar. De entrada quieres ver Fórmula 1, lo tienes que ver en ese lugar. Y seguramente se van a ir hacia allá los equipos que está contratando Fox Sports. Y esto ya existe. Fox Sports Premium, aunque no como tal para deportes, lo tienes en el sistema de Sky, y ahí solo que lo tengas como el paquete grande, puedes ver Fórmula 1. Ese es uno de los temas preocupantes de la Fórmula 1 que se aleja cada vez más de la selección abierta. Pero regresamos al tema del fútbol. En el momento en que se empiecen a contratar estos equipos, en ese momento en que una cadena como Fox Sports y como ESPN, que tienen sus contrapartes en los Estados Unidos en forma natural, Fox Deportes, ESPN Deportes, pues entonces venga el doble contrato y también hay que, allá se van a pelear, allá se van a pelear con Univision Deportes, que Univision tiene, pues, prácticamente a todos los equipos menos cuatro o cinco. Este es el tema, pero te estoy dando datos, ya si es el dominante o el predominante o el preponderante, yo ya no te puedo opinar de eso. Yo te estoy dando datos exactos, muy pocos, muy pocos. Yo cuando he platicado un poquito de esto, el que el Monterrey sea hoy el equipo que más cobra, significa que el próximo que más va a cobrar, no lo dudo que sea Tigres. No dudo que Tigres vaya en su contrato que termine pronto, no sé cuánto, creo que le queda un par de años, y que por ahí vaya incluso el equipo de Chivas, que ¿qué está haciendo Chivas? Está jugando con todos, Pepe, porque hoy todos transmiten a Chivas, y de poquito en poquito se viene el vasito. Pues te agradezco mucho este análisis, es un tema de las tripas, pues, del fútbol, de las transmisiones y todo esto, lo que queda claro es que el presidente de la república dice, aunque no es mi deporte favorito, estoy preocupado porque la gente que tanto le gusta el fútbol, tenga que pagar, pagar para ver a los partidos, dice, no me parece una solución adecuada con esta fusión que se autorizó a través de la Comisión Federal de Competencia Económica, esta fusión de Disney y Fox. Te agradecemos mucho, Alfredo, seguiremos comentando todo esto que creo yo es de interés para la afición. Y va para largo, Pepe, va para largo. Sin duda, gracias, fuerte abrazo, ya veremos qué ocurre en la jornada, simplemente recomiéndanos brevemente lo mejor, los mejores platillos futboleros para el fin de semana. Yo me quedaría sin duda con la visita de Cruzura a la cancha de Toluca, esto es esto es por mucho el partido más interesante de todos los que se van a presentar, la visita de León, de León y de América, que también ya ven que se están dando también de cocolazos, me quedaría con esos dos, y por qué no, el Mecaxa y las Chivas, serían los tres partidos de la jornada. Hecho, cerrado, gracias, Alfredo. Un abrazo, Pepe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!